¡Vale! 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 ¡Bénito es el suelo mío! ¡Pamuelas, un rango cielo! ¡El rústico, el arroyo! ¡Mumula junto al cobidón! ¡Guantanamera, Guajira, Guantanamera! ¡Guantanamera, Guajira, Guantanamera! A mí la canción me inspira Por su romántico sello A mí la canción me inspira Por su romántico sello Pero se admira lo bello De una tona de aguadilla Mira de un barco, de un barco nadira Como un sol, como un sol en la mañana Para la doctrina, la doctrina martiana Tontamente se demuestra Cantando música nuestra Que es más linda y es cubana Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira Guajira, Guajira Que es la rumba que lleva, mira yo no voy a Guantanamera, esa es mi bandera. Y no, pero llego en Guantanamera de Cunagua. Y no, pero llego en Guantanamera, ya llego en Guantanamera de Cunagua. Traigo la mano caliente ante los Ubarara, traigo la mano caliente ante los Ubarara. Traigo la mano caliente ante los Ubarara, traigo la mano caliente ante los Ubarara. Con su guarda Ubarara, con su guarda Ubarara. Mira Yorúa te va a decir, pero la rumba buena. Mira Yorúa, Guantanamera, así defiendo yo a mi bandera. A su guarda Ubarara, cubanos somos de nacimiento. A su guarda Ubarara, rumbero la rumba dice. A su guarda Ubarara, mira la rumba me va a llevar. A su guarda Ubarara, a su guarda Ubarara. A su guarda Ubarara, a su guarda Ubarara, a su guarda Ubarara. La Rupa Buena La Rupa Buena